Música 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 Mi amor me dice mi, va que no, usted no está morba. Mi amor me dice mi, va que no, usted no está morba. Mi amor me dice mi, va que no, usted no está morba. No, usted no puede. Adiós, canoa. Seguimos, señores, seguimos. Está emprendiendo, viene desde lejos para Alvin Rambo de Rosas. Ay, aplausos a todos. Ay, bárbara, Silvia. Con 17 años está empezando su emprendimiento. Gracias, gracias. Bueno, pues, los invito a todos a que apoyen a Heysel. Mira qué lindo detalle, que le trajo una ruta. Gracias, gracias. Cuidate mucho que va a llorar la Silvia. Claro, claro, claro. Claro, claro. Que llore. 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 Me gustaría comprarte este. No, yo no puedo. No, no puedo. No puedo. Que le toque, señor. Necesito uno de esos, porque... ¿Dónde? No. ¿Dónde? Sí, porque tengo como 3 de esos, pero no me gustan. Porque con mucho, mucho hacen ahí. Bueno, nunca bailen. No, le voy a pagar para que no me queden hicieran nada. ¡Cómo! ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.